1, 2, 3 El amor quedó plasmado en hojas de papel Yo no jugué contigo, eso muy bien lo sé En las cosas que vivimos, sé que a veces te fallé Yo no jugué contigo, eso muy bien lo sé Con todo y mis defectos, a ti siempre te adoro